Hoy es día de celebración, diez años cumplimos hoy. Nuestra empresa es mexicana, en nuestra patria sale el sol, siempre alerta porque somos su voz. No apareció. ¿Cuándo fue la última vez que murió? No le puedo ayudar. ¿Cómo? ¿Una marcha? ¿Balas? ¿Tanques? No le puedo ayudar. ¿Turitas? ¿Solados? ¿Entran del órgano? No le puedo ayudar. ¿Estudiantes? ¿Alcones? ¿Muertos? No tenemos esa información, no podemos ayudarle a oír. Es momento de pelear, de salir a marchar, nos vamos a fallar. Juntas somos la voz de este pueblo, debemos en eso confiar. Con mi braza debemos estar, para no dejar de luchar ni un día más. Para no dejar de luchar ni un día más. Para no dejar... ¿Busca a su hijo? Sí. Son los diez años del sesenta y ocho. ¿Ya sabes lo peligroso que es que privaticen la telecomunicación en tu país? ¡Ah! Por favor, de verdad tenemos que ir al sindicato, chuchita. Por favor. ¡Claro! Hay que impedir la privatización a toda costa. Deuda, sí, sí. No es problema firma aquí ya. Si quieres estrenar, compra doce meses sin pensar. Deuda, sí, sí. No es problema firma aquí ya. Somos mujeres sencillas. Sí. Amas de casa. Madres de familia. Mujeres del hogar que la necesidad trajo este humilde oficio de comunicado. Somos mujeres sencillas, repito. Pero no por ello ignoramos las necesidades del país. Ya estamos conscientes que el futuro de México depende de nuestras manos. Por ello podemos tomar nuestra confianza en su sabia visión, don Carlos. Así dije. Pero no despida a estas amazonas de la comunicación. No despida a estas guerreros impensables que han entregado su vida, su cuerpo y su amor por esta patria. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar... bien. ¿Y desde cuándo estás escuchando esto, Chuchita? Hace dos semanas, es que dije semejando de nuestros compañeros secuestrados y de mi Toño no sabido nada, de ni sabe nada, esperanza Estoy muy preocupada ¿Te dije que detrás de escuchar esas cosas? El otro día dijeron que iban a tumbar el avión del secretario ¿Ya viste reforma? No tiene una característica que Dios le dio soy, porque orgánica Nos están tirando Una cosa común Es mi país ¿Qué más puedo Yo decir No sé si lo supe No sé si lo vi Soy miedo y arrugas Voy llena de dudas La verdad atrás La verdad atrás Me dejó sin voz Pues una fosa común Es mi país ¿Qué más puedo Yo decir No es el Sodio no hay지 Podes juegos Deなんです Muy bien Muy bien No, no, no Muy bien Escogema Es que las mujeres juntas Yo le dije, todas juntas, mira, hacemos revoluciones, chiquitas, pero revoluciones. No, ni tan chiquitas, ahí tienes tú desde el 68, oye, desde antes, desde antes, desde las que lograron el voto. Ah, mirá, sabes, a mí quienes me caen muy bien las patronas. Ay, se enchina la piel, les voy a ver el documental hoy. Oye, y esas, cuando fuimos al teatro, las chamanas esas que se organizaron y que acusaron que el director de la obra era el violador. Felita Oliva, ¿cómo te acuerdas? Felita Oliva, nunca se me va a tirar ese pecho. ¡Honelaron! Juntas a la huelga, juntas a marchar, juntas a vivir, juntas a luchar, juntas compañeras, juntas como hermanas, juntas soberanas para soñar. ¡Gracias!